Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer, no encuentro una solución para ver la luz otra vez. Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer, no encuentro una solución para ver la luz otra vez. Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer, no encuentro una solución para ver la luz otra vez. Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer, no encuentro una solución para ver la luz otra vez. Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer, no encuentro una solución para ver la luz otra vez. Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer. No hay una salida para que mi vida me olvide de ti y sana esta herida que dejaste tuya con tu partida, sabiendo que yo te amaba nena y sin medidas. Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer, no encuentro una solución para ver la luz otra vez. Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer, no encuentro una solución para ver la luz otra vez. Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer, no encuentro una solución para ver la luz otra vez. Dime por favor dónde estás, desde que te fuiste mujer, no encuentro una solución para ver la luz otra vez.